El fin de semana, como les dije, vi las películas Nymphomana 1 y Nymphomana 2 de Lars von Trier, director de Dogville. ¿Qué es eso? Tenis sexual. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no. ¿No son nymphomanas? A ver, y Dogville no es de perritos, ¿eh? Exacto. Pues miren, Dogville, digo perdón Dogville, Nymphomana empieza, realmente es una sola película como de cinco horas, y le dijeron, pues móchala en dos, mi querido Lars von Trier. Empieza con Charlotte Gainsbourg, que es la protagonista, ella se llama Joe, suena a nombre de hombre, pero se llama Joe, golpeada en un, como en un túnel, en una ciudad, así golpeada, sangrada, fregada, y llega un viejito, que es Stellan Skarsgård, que era el malo, malo, malo en La chica del dragón tatuado, ¿se acuerdan? El malo, 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 ese, un actorazo, y le dice, oye, pues, ¿quieres que le hable a la policía? No, 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 ¿qué quieres? ¿Necesitas? O sea, seguiste de aquí, pues vamos a mi casa. Y la lleva a su casa, la baña, la limpia, le pone una pijama, y le dice, pero ¿por qué te pasó esto? Y dice, pues es que soy una mala persona. Dice, ¿cómo? Sí, soy una mala persona. Y le empieza a contar su vida, de cómo se vuelven Infomana, y de las travesuras fuertísimas, que hacía con una amiga, que se metían a trenes, y entonces había una bolsa de dulces, y decía, el que se echa más en este viaje en tren, a más hombres, se gana la bolsa de dulces. Y ahí las tienes haciendo estas cosas, pero la ninfomanía aumenta y aumenta, y de pronto, trágicamente, como cualquier ser humano, esta ninfómana se enamora. Lo cual para ella es como un inconveniente, primero, porque ahora sí que es adicta al sexo, ¿verdad? Pero de pronto se empieza a meter con hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre, y de pronto empieza a hacer cosas, sí, como no de muy buena persona. De repente la ves tener sexo con ocho hombres seguidos. Ok. No al mismo tiempo, sino ocho seguidos, y a los ocho les dice, es la primera vez que he tenido un orgasmo. Y los otros, bueno, como pavos reales. Pero lo interesante es que le cuenta cosas cada vez más bárbaras al viejito este, la ninfómana. Y el viejito le dice, ay, espérale, porque ya me calenté, ¿no? No, el viejito, esta mujer vive con el cuerpo, para ser específicos, vive con lo que tiene en medio de las piernas. Entonces, esa es su manera de vivir. Y este hombre vive de las cejas para arriba, solo con el cerebro. Es virgen. Nunca ha tenido sexo. Es un intelectual. Sabe de la vida, sabe del sexo, sabe todo. Es un erudito. Es un ratón de biblioteca. Sabe todo, pero con el cerebro. Y responde a las cosas que ella le dice sin miedo. De pronto, le dice cosas como que la calman, le dice cosas que la hacen sentir no tan mala persona. Y se establece, ahora sí que la mujer más pervertida del mundo contra el hombre más puro del mundo, lo cual ya genera en sí mismo un diálogo muy interesante. Pero el hombre, con lo que ella le cuenta, hace conexiones como, se va como hacia Bach. Se va como hacia las sonatas de Bach. ¿No? Y a cosas así. Y de repente va uniendo ciertas cosas que le pasan a ella. Con cosas francamente herejes, que no voy a contar aquí para no ofender a nadie que crea en Dios y en la Biblia y etcétera, etcétera. Porque además no tiene sentido contarlo, mejor véanla. Pero hay un momento en el que esta mujer se quiere echar a unos negros de la calle, peligrosos, ¿no? Porque pues necesita cada vez más para sentir algo. Y entonces va con un señor que sabe el idioma africano que hablan ellos y le dice, ¿le puedes decir a ese que es el más grandote así? ¡Ay, qué miedo! Que si se quiere acostar conmigo. Y entonces va y le dice, no, porque si te quieres acostar con la chava de ella. Y él dice, sí, ¿cómo no? Madre. Entonces quedan cierto día a cierta hora. ¡Ay, no! Y este hombre entra, pero entra con otro güey. Con otro negro. Y no saben que están hablando. Ella no sabe de qué están discutiendo y de repente se empiezan a hacer de palabras. La tensión crece y crece. No cuento más. Y el traductor. Pero cuando... El traductor no está ahí. Entonces le invitó a traducir. A ver, espérenme, deje sacar mi dicción, Darío. Y de pronto le está contando esto, la ninfómana, al viejito este, al intelectual, y le dice, y utiliza la palabra negro, no nigger, que esa sí es insulto abierto. Dice negro, y dice, no deberías decir esa palabra, no es correcta. Y dice, perdóname, pero para mí es un acto de honor llamarle a una espada una espada. Y el otro le dice, ¿a qué te refieres? Dice, y dice esto, que tuite incluso, dice, cuando se prohíbe una palabra, dice la ninfómana, se remueve una de las piedras sobre las que se funda la democracia. Lo cual me dejó yele. Y me recordó la inutilidad de la Conapred, por supuesto. Otra frase que le dice cuando están discutiendo al respecto de por qué utilizó la palabra negro para referirse a lo que ahora nos referimos como afroamericano. La ninfómana dice, la sociedad demuestra su incapacidad ante ciertos problemas quitándole palabras al lenguaje. Como si quitando la palabra naco, ya no hay racismo. ¿Me explico? Cerrando los ojos para no ver la miseria. Exactamente. Entonces, quitarle palabras al lenguaje. Pero dice que quitarle palabras al lenguaje es quitarle piedras al fundamento, ¿cómo se le dice? A los cimientos de la democracia. Y dice que eso es hipócrita y que es imbécil. Oye, entonces, ¿recomiendas la uno y la dos? Porque dicen que la uno es buenísima. ¿Eh? ¿En la dos qué pasa? Esto es de la dos. Esto que te estoy contando es de la dos. Es que la uno y la dos, como dice Zurita, era una, pero la partieron. Ahora, había la teoría de que había una versión hardcore y otra soft. ¿Cuál viste? No sé, no sé, pero de que estaba hardcore. ¿Estaba hardcore? Entonces, ¿te era hardcore? ¿Cerraste los ojos algún momento? No, mientras esta mujer está sentada en la cama del hotel y los dos negros están discutiendo algo muy fuerte, los dos traen sendos. ¡La verga o la haga! Además, madre se hace. Oye, oye. Ay, no. Bueno, ya está anunciada en México, este, la uno, por lo pronto. Fui al cine el otro día a ver Río 2. Ajá. Y ahí estaba ya el cartel de la uno. Bueno, la han criticado fuertemente en Infomana, en Infomana 1 y 2. A mí me pareció espléndida, espléndida. La disfruté ampliamente. Poquito más la uno que la dos. La dos tiene un par de cosas discutibles. A mí me dijeron que la uno es superior a la dos. Sí, pero poquito. Oye, pero. Las dos me parecieron fantásticas. El tráiler está bueno, ¿eh? Bueno, bueno. Para gente de amplio criterio. Sí, claro. Pero fíjate, nos asustamos, en serio. Sí. De esto, ¿no? Sí. Son escenas sexuales, ¿no? Eróticas. Pero sí podemos ver con toda naturalidad, balazos, ¿no? Sí, sí. Niños quemados de las guarderías, ¿no? O sea, se puede ver con mucha naturalidad. También el sexo enloquece a la gente, ¿no? Hay una cosa que el viejito. Poderoso. Que el intelectual este que es virgen le dice a la ninfoma. Le dice, ¿y si fueras hombre habría tanta bronca? Y eso te pone a pensar. Estamos oyendo a Jimi Hendrix en la versión original de Hey Joe, que canta Charlotte Gainsbourg en la película. Súbele tantito y vamos a corte. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de XAFM. Regresamos a Dispara Margot, 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 Dispara